A los compañeros cubanos, viva Fidel, viva la revolución. Yo soy un médico raro, me voy de vuelta pa' Cuba. Yo soy un médico raro, me voy de vuelta pa' Cuba. ¿Quién votó no Bolsonaro? ¿Qué pesa que Dios le acuda? ¿Cuánta bestera, república bananera? ¿Más cuánta bestera, república bananera? ¿Nas relações exteriores, ministro da solución? ¿Nas relações exteriores, ministro da solución? ¿Cuánta bestera, república bananera? 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 Gracias por ver el video.